¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmavio y soy la bienvenida a un nuevo episodio de Pokémon Extension 2 Marvelob! Nos encontramos en Pueblo... Nunoboco creo que era... Esperadnos a ver... Creo que era Nunoboco... A ver... Salimos y... Sí, Nunoboco... Vale, aquí estamos... Y vamos a llegar pronto al siguiente gimnasio, me habéis dicho... Tipo lucha, así que he hecho un cambio en el equipo... No hemos cambiado mucho, sí porque me he vuelto a poner tipo... Otra vez tipo psíquico, pero he sacado a Fabry, lo he elevado hasta nivel 38, está aquí... Vamos a ver sus datos... Vale, ahí está... Como veis es bastante más rápido que el Pokémon que teníamos antes de tipo psíquico... Así que lo he puesto... La verdad es que el ataque especial y el ataque físico no que vaya muy alto, la verdad... Pero está bastante bien... Tiene psíquico, psico rayo, voz cautivadora y sorpresa... Y va a evolucionar en cuanto suba de nivel, porque ya me lo estaba pidiendo... Vale, en cuanto al gimnasio siguiente... Hay algo que me habéis dicho y me ha resultado bastante extraño... Es que los niveles del gimnasio siguiente están por debajo del nivel que ya hemos... Del gimnasio que ya hemos hecho... Es decir, no sé si eran 41 o 42... 40 o 42 creo que era el gimnasio anterior y resulta que está por debajo de 40... Algo que me ha resultado muy raro... Como el siguiente gimnasio tiene menos niveles que el que ya hemos hecho... Vale, muy raro, muy raro, la verdad... Así que la regla de que tengamos que ir por... Tener como máximo sus niveles no la podemos aplicar... Porque el anterior gimnasio ya se pasaba de esos niveles... Así que vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos esto... Y vale, vamos a continuar... Ya habíamos visto el pueblo y vamos a ver qué hay por aquí... El puesto de paso... Y cruzamos... Vale, venga, centrémonos, centrémonos... Valle de cerezos... Vale, puedo atrapar Pokémon... Puedo atrapar Pokémon aquí también... Es muy común encontrar entrenadores de tipo luchador por aquí... Vale, tipo luchador me viene muy bien... A ver, voy... Aquí está... A ver, a ver, a ver... Hola... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Queres? Y... Danza espada... Vale, bueno... No está mal, no está mal... Una danza espada... A ver, vamos a seguir investigando... Hola... Existen leyendas que cuentan el origen de los Pokémon... También hablan de las versiones luz y oscuridad de los mismos... Vale, un furre ahí arriba... Ah, está guay... Vale... A ver, vamos a seguir... Hola, ¿qué tal? Este de vez nos transmite una sensación de serenidad... Vale, no está mal, no está mal... ¡Eh, je, je, qué guay! Vale, aquí hay otro pilladero... Vamos a hablar con este... El sol es muy importante para nosotros... Me siento viva en su presencia... ¡Ey! ¡Me da una piedra! Vale, 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 vale... Piedra solar, perfecto... Perfecto, nos ha dado una piedra solar... Hay que mirar por todos, eh... Hay que hablar con todos porque nos dan cosas... Adoro los lugares como este... Son inspiradores... Vale, hay que mirar a todos, eh... Vale, por ahí he estado... Uy, qué pedazo vuelta he dado, ¿no? Vale, hay que hablar con todos, eh... Nos han dado una piedra bastante interesante... A ver si me dan una piedra de tipo eléctrico... Que es el que quiero yo... A ver, voy a ir por abajo... No, por abajo he venido... A ver, por aquí hay... Hola... Existen diversos valles en la región de Herberia... Sin embargo, este es con el que más me identifico... Otro por aquí... Hola, cuidado... La luna es simplemente perfecta... Ilumina de forma serena sin cegar nuestros ojos... Piedra luna... Piedra luna... Vale, vale, vale... Piedra luna... Espérate que me han dado más de una... Entonces también me han dado del piedra sol más de una, ¿no? A ver... Vamos a ver, vamos a ver dónde están, dónde están, dónde están... Piedra solar... Vale, me han dado ocho de cada... ¡Wow! Vale, perfecto... Tenemos ocho de cada... No está mal, eh... No está mal... Vale... Seguimos investigando por aquí... A ver qué más nos encontramos... A ver... Vale... Vale, vamos por aquí abajo ahora... Para hablar con todo... Quiero hablar con todo el mundo... ¡Uy! Y ese pequeñín que hace ahí... Vale, eso sí lo he hecho... Ahí he estado... Así que vamos a hablar... ¡Hola! ¿Cheru es un Pokémon fantástico, no crees? Sí, lo tienes aquí... Vale, podemos capturar Pokémon en la ruta... Perfecto... La región de Riveira está llena de lugares diferentes... A ver... Yo voy a seguir investigando... ¿Hola? Este valle es un poco grande, ¿no te parece? A ver... ¡Uy! Ando por dos partes... Pero siempre le presto más atención a este lugar... Vale, por aquí ni nada... Por aquí hay algo... No, por ahí está el churubi que hemos visto antes... A ver... Vamos a ver qué más hay por aquí... Hacia abajo... Con esta he hablado... Sí, con esta he hablado... Seguimos por aquí... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí en este valle existe una casa donde intercambian un objeto llamado fragmento verde... Vale, fragmento verde... Esta parte de la región de Riveira queda un poco apartada... Sin embargo, vale la pena visitarla... Por ahora sí, nos han dado buenos objetos... A ver... Vale, el camino es por aquí, así que tiene que ser por ahí arriba... Este tío seguro que me lucha... Eh, con esta he hablado... A ver... Eh... ¿Casa es...? Sí, con esta he hablado... Vale, este tío me va a luchar de seguro... Vamos a ver... Ya que estás aquí, aprovecha y visita la casa de intercambio de fragmentos verdes... Ah, pues no, no hay lucha... Yo creo que me iba a luchar... Yo creí que me iba a luchar... Vale, estabas en la casa, ¿no? Hola, anciano... La gente de este lugar ama los tales fragmentos verdes... A ver, vamos a ver... Hola... Dicen que después de vencer al gimnasio de Pueblo Baniloa... El líder ofrece una recompensa de dos fragmentos verdes por cada vez que lo derroten... Los intercambios son importantes... Si no quieres gastar tu dinero, puedes hacer un trueque... Vale, a ver... Bienvenido a la casa de intercambios... Aceptamos fragmentos verdes como paga... Desea conocer nuestros objetos... A ver... Caramelos raros... Master Ball... Bunguri azul... Más opciones... Vale, todos los Bunguris... Y... Vale, 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 vale... No está mal, no está mal... Pero... Como que no... Como que no tengo fragmentos verdes... A ver... Vale, estoy viendo un MT... Aquí está... A ver... ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Cuál me vas a dar...? Esto hicimos bien... No está mal... No está mal este ataque de pichos... A ver... Vamos por aquí... A ver... ¿Qué más hay? Vale, por aquí ni nada... Creo que deberíamos ya capturar Pokémon... Porque estoy evitando la hierba... Digo, quiero inspeccionar primero todo... Pero... No lo sé... A ver... Vamos a ver... Vale, también está por aquí parece ser... ¡Hola! ¡Oh, dios! ¿No es mi Pokémon favorito? Creo que combina bien conmigo... A ver... ¿Para ahí arriba hay algo? No... ¿Se puede entrar? ¿De través de los árboles? Digo, a lo mejor se puede entrar a través... O pasar a través de los árboles... Pero no... Vale... Vale, aquí hay otro gran... ¡Eh! Ya hemos llegado a donde sea... Sí, una mujer un tanto mayor... No son lugares como este... Me traen buenos recuerdos... Vale, por aquí no hay nada... Y por aquí nada... Vale, vamos a atrapar Pokémon... Vamos a atrapar Pokémon... A ver... Vale, he visto a la hierba que estaba aquí abajo... Así que vamos a ir por aquí abajo... ¡Hola! ¿Qué tal? Vale, vamos a ver... Vamos a ver qué Pokémon nos aparece... Por aquí... Vale... Primer Pokémon que nos aparece en esta ruta... Y es... Vale, un Flabebé... Bien, no está mal un Flabebé... Vale, 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 vale... Vale, vale... Le damos a huir... Vale, he escapado sin problemas... Vale, vamos a ver... ¡Eh! Espérate, espérate, espérate... Y... A ver... ¿Cuál es el Pokémon especial que estoy viendo ahí en la hierba? Eh... Pues como un Starler... Como que no me apetece tenerlo, eh... En serio... Como que no, eh... Vale, vale... A ver... Le damos a huir... Y escapado sin problemas... Vale... Este como que no... Vamos aquí... Y vamos a ver qué nos aparece de tercer Pokémon... Y el que podemos atrapar... Vale... Vamos a tener un Flabebé... Vale, 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 vale... Vale... Vamos, vamos, vamos... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Qué le hacemos? Y... Que no nos lo carguemos... Bueno, vamos a envenenarlo... Tóxico... Vamos con Tóxico... Lo envenenamos... Vale... Ahí está Flabebé envenenado ya... Tormenta Floral... Vale... Me hace poco daño... Excepto que empieza a hacerme ataques de tipo Hada... No debería hacerme mucho daño... Vale... Ahí está... Además, recuperamos totalmente... Vale... El veneno... Vamos a intentar atraparlo ya... Vale... Mochila... Pokéball... Sí... Vamos a gastar las Pokéballs normales... Vamos a gastar las Pokéballs normales... Vamos... 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 Tres... Y... Atrapado la primera... Perfecto... Flabebé fue capturado... Bien... Vale... Vale... Ahí está... Tipo Hada... Me viene muy bien un tipo Hada, la verdad... Eh... Sí... Quiero ponerlo a todo... A ver... ¿Cuál le toca? Y... Le toca Fuentes... Vale... Fuentes... 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 ¿Dónde está? Está la F... Se me ha perdido... Ahí está... Vale... Fuentes... Aquí... Fuentes... Te... 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 Fuentes... Fuentes... Con ese, ¿no? Sí, con eso... Fuentes... Vale... Fuentes se viene por ahora al PC... Vale... Caja 1... Vale... Hemos atrapado pocos Pokémon, la verdad... Necesitamos Pokémon, eh... Necesitamos atrapar más Pokémon en las rutas... Porque... La verdad es que no hemos perdido muchos Pokémon... Creo que serán dos los que hemos perdido hasta ahora... Pero... Puede ser peligroso ir con pocos Pokémon... Vale... A ver... Puesto de paso... A ver... ¿Dónde va esto? Si sigues por izquierda... Llegarás a Valle de Cerezos... Y por la derecha... Pueblo Banilua... Vale... Pueblo Banilua... Vale... Espérate... Que ya hay aquí un pueblo... Vale... Ha cambiado la música y todo, eh... Pueblo Banilua... Está guay... A ver... Vale... Vamos a empecinar todo... Hola... Nunca descansé... Nunca descansé... A pesar de lo de... Espérate... Nunca descansé... A pesar de los raros de los entrenamientos... Ahora que soy mayor... Tomo unas pequeñas y estas... Vale... Esto es raro, eh... Es raro... Aquí no hay nada... Vale... Pues no... Creí que va a haber algo ahí... En serio... Por ahí tampoco puede pasar... Pero es raro... Yo digo... Va a haber algo... Pero no... Pues no, eh... No hay nada... Mira... Pues sería fácil que hubiera algo en esa roca... Pero no... No hay nada... Por aquí tampoco puede pasar... No... Bueno... Vamos a entrar en las casas... A ver... Esta casa que tiene... Hola... ¿Qué tal? Me gusta mucho la organización de mi casa... Vale... Con que te gusta la organización de tu casa, ¿no? Vale... Salimos... Hola... Te voluchas... Pueblo de Nilwa es muy similar a Pueblo de Nuno Boco... Pero con la diferencia de que este tiene un templo al norte... Vale... Tiene un templo al norte, eh... A ver... Entramos en esta... Madara... El líder de esta ciudad es un gran ninja... Madara... Vale... Madara... Estoy cayendo ahora... Estoy cayendo ahora... Madara es el líder del pueblo de Nuno Boco... Este lugar parecía sin vida... Pero todo cambió cuando vino Madara... Vale... 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 Estaba cayendo ahora en el nombre... A ver... Este día no he hablado con ella... Recuerdo muy bien este lugar... Antes de que Madara se volviera el líder de esta ciudad... Todo era muy aburrido... ¿Eres adentrado? Sí... Vale... Vamos a ir por aquí abajo... Ya está... ¡Uh! ¿Esto qué es? Disculpe... Madara... Nos ordenó... No dejar pasar... Vis... Esperen... Ah... Que está en portugués todavía... Madara... Nos ordenó no dejar pasar a ningún visitante por este pasaje... Vale... Hola... Xeru es el Pokémon que más aparece en esta región... Hola... 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 La cultura oriental es realmente muy inspiradora... Este lugar me llena de vida... Vale... Vamos a entrar al centro Pokémon... Vale... Estuvimos en una meta de principio... A ver... ¿Qué eres? ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? ¿Terra Temblor? ¡Guay! ¡Terra Temblor está bien, eh! ¡Terra Temblor está bastante bien! Hay un bosque que se conecta con esta ciudad por la parte sur... Aquí cerca hay una casa de intercambio... Es algo interesante... Vale... Sí... La casa de intercambio ya hemos estado... Vale... Vamos a curarnos... Vámonos... Vámonos... Y... Vale... Podemos irnos... Vale... Salimos de aquí... Continuamos... Continuamos... Visitando el pueblo... A ver... ¿Qué me sé por aquí? Vale... Otra casa... ¡Va! Y otra MT... A ver... ¿Qué eres tú? A ver... ¿Qué MT nos van a dar ahora? Y es un... Así que... Vale... Bien... Así que... No está mal... Madara es mi hermano... Estoy muy orgullosa de él... Vale... Esta es la casa entonces de Madara... Por lo menos de la hermana... ¿Hola? Madara es mi maestro... Desde que era muy pequeña... Le damos mucho a él... Vale... Con esta ya he hablado... No sé... Eh... Sí... Con esta ya habíamos hablado... Vale... Entramos en esta... ¿Hola? No sé... Es que este tipo veneno... Siempre son muy útiles... ¿No es así? Me va a dar algo... A ver... ¿Cuál me vas a dar? Onda tóxica... Vale... Bien... Nos viene bien... Sobre todo para que nos den algo para el tipo hada... Es que el tipo hada nos la tiene jurada... A ver... Vamos a empezar... Vale... Por ahí... Por aquí arriba hemos venido bien... Entonces vamos a pasar por todas estas casas... Hola... Continúa y he hablado... ¿No? Sí... Me gusta mucho la organización de mi casa... Con esta ya hablé... Con esta ya hablé... Con este tío también... Si tienes coraje... Sigue hacia arriba... Y visita el templo de Madara... Vale... Ahí está el templo de Madara... Vale... Vamos a seguir por aquí... A ver... Por aquí no hay nada... Por aquí tampoco... Hola... La mayor belleza está en la simplicidad... Este lugar representa muy bien esa idea... Con esta... Tampoco he hablado con este... ¿No? Todos los días... Los grandes entrenadores... ¿Has visitado en el templo? Que queda al norte de esta ciudad... Vale... El templo está en el norte... Bueno... Pues nada... Vamos a ir al templo... Porque aquí parece ser que no hay nada más que hacer... Vamos a ver... Vale... A ver... A ver... A ver... Templo... 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 Vale... Pulvanila... Norte... Vale... ¿Esto es el templo? ¿O aquí hay algo? A ver... ¿Este nos va a luchar? No... Se ha ido... Espérate... ¡Buena suerte en el templo! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver... Más se metéis... Más se metéis... ¡Wow! ¡Gélido! Vale... Por aquí no hay nada... El templo estará ahí arriba... Me imagino... Vale... Voy a empecinar todo... Por si hay algo interesante... Aquí había otro tío... A ver... Vamos a hablar... Vas a necesitar mucha determinación... Si quieres derrotar a Madara... A ver... Por aquí no hay nada... Por aquí hay otro tío... Madara es un chico duro... Por lo tanto... Tendrás que esforzarte mucho... Vale... Vaya esta... Vaya os o algo... No me dan nada para curarme... Es que hay que ver... No nos dan nada para curarnos... A ver... Por aquí... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Nada... ¿Por qué no se puede ir a ningún lado? ¿Por qué no se puede ir a ningún lado? Bueno... A ver... El templo... ¿Dónde está el templo? Vale... Este es el templo... ¿No? Y... Sí... Porque ya no se podía ir a ningún lado... Pues nada... Venga... Vamos a entrar en el templo... Que me imagino que será el gimnasio... Gimnasio Pokémon... Vale... Aquí estamos... A ver... Vale... Uh... Esto tiene escalera para arriba... A ver... Subimos... Bueno... Pues nada más subir una MT... A ver... ¿Qué es? Avalancha... Guay... Vale... Vamos a ver... Vamos a enfrentarnos ya... ¡Ja! A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Qué nos saca? ¿Qué nos saca? ¿Qué nos saca? ¿Qué nos saca? Vale... Me desafía... Tirogue... Vale... Empieza con Tirogue... Bien... No está mal... No está mal Tirogue... Nivel 32... La verdad es que está bastante bajo ese nivel... Es que no sé cómo pueden sacar un gimnasio... El que sea de menor nivel que el anterior... Es algo que no me cuadra... No me cuadra en un juego... Vale... Me ha hecho sorpresa... Vale... No pasa nada... Nos recuperamos completamente... Y... Pero es que es algo que no me cuadra... ¿Cómo un gimnasio... El siguiente gimnasio está a menor nivel que ya hemos hecho? No puede ser... No puede ser... Vale... Venga... Vamos a ver... Así que no podemos aplicar la regla de Jhin al mismo nivel que el líder... Vale... Pachan... ¿Quieres cambiar? Sí... Venga... Vamos a cambiar... Porque quiere evolucionar a Fabri... Vale... Así que vamos a sacar a Fabri... Venga Fabri... Tú puedes... Tú puedes... Creo que lo tengo activado el repartir desmediencia... Ojo... Creo que lo desactivé cuando lo he estado... Cuando he estado leveando a Fabri... Y creo que no lo tengo activado... Vale... Vamos con Psíquico... Vamos... Ahí está... Pachan debilitado... Y nos va a evolucionar nuestro Fabri... Vale... Fabri ya está evolucionado... Ahí está... Eh... Stisher... ¿Quieres cambiar? Eh... Un Stisher... ¿Cambiamos? Eh... Sí... Vamos a cambiar... Vamos a sacar... ¿A quién sacamos? ¿A quién sacamos? ¿A quién sacamos? Podemos sacar a Zeo... O Stear... Vamos con Stear... Voy a ir con Stear... Vamos... 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 Vale... Stisher... Nivel 32... Vamos con un Mareda... Vale... Agilidad... Pero yo creo que un Mareda acaba con él... Creo que un Mareda acabará con él... A ver... Vamos... Señor Stisher... Sí... Debilitado Stisher... Bien... Vale... Vamos a ver... Eh... Vale... Un Tiroga... ¿Quieres cambiar? Sí... Me voy a seguir subiendo a Fabri de niveles... Vamos a ir subiendo a Fabri de niveles... Vale... No me había fijado si era Hembre y Macho o Fabri ahora... Ahora que estoy pensando que tiene que evolucionar ahora... Y es cuando realmente vamos a saber si es o no hay... Porque según sea Macho o Hembre hace una evolución u otra... Al mismo Pokémon pero con diferentes factores... Retrocedió... Ahí está... Ya tengo puesto restos... Claro... Para algo nos han dado restos... ¿No? Para algo nos han dado restos... Es para que vayamos utilizando lo Psíquico... Vamos... No va a aguantarlo... Ahí está... Bien... Vale... Venga... Más gente... Más gente... Más gente... Ya está... Vencido... Vencido... Y nos va a evolucionar... Ahí está... Fabri está evolucionando... Perfecto... Vale... 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 Bien... Bien... Este nos va a venir muy bien aquí en este gimnasio de tipo lucha... Vamos a ver... Venga... 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 Madre mía... Marea y tengo que mirarlo... Marea y tengo que mirarlo ahora mismo en la silueta... A ver... A ver... Venga... No sé por qué tardan tanto en evolucionar... En serio... Vale... Están reuniendo energía... Están reuniendo la energía necesaria para la evolución... Para la transformación... Así que venga... Ya... Acaba ya... En serio... En serio no acabas... Ya está... Ahí está... Vale... Ahí lo tenemos... Bien... Tenemos ya un Newstead... A ver... ¿Quieres aprender algo o lo que sea? No... Eres bueno... Pero necesitas más que eso para derrotar a Madara... A ver... Vamos a ver... Voy a ver este Pokémon que obtenemos nuevo... A ver... Datos... 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 Debe aumentar muchísimo la velocidad... Parecía una velocidad de 95 ya... Y fijaros en el ataque especial ya que ha sacado... Tiene un ataque especial ya de 72, eh... Vale... Me encanta lo de allanamiento... No sirven las defensas como protección... Eso me encanta... Y está bastante bien, eh... El ataque especial no ha aumentado... Se ha quedado en lo que estaba que era 52... Pero... El ataque especial... Digo... El ataque físico... Pero es que fijaros que pedazo de ataque especial que tiene ya... Vale... Lo que vamos a hacer es... ¿Dónde estás? Es activar el repartir experiencia... Vale... Vamos a ver... ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Vale... Repartir experiencia... Lo activamos... Ahí está... Para que vaya dando la experiencia a todo el mundo... Y... Vamos a ir con el siguiente... A ver... Siguiente... A ver... ¿A dónde vas? Vale... Pues voy a ver al líder... Madara... Y... Vamos a ver que tienes tú... Vale... Vuelve a sacar a Tiroga... Que tendrá sorpresa... Me imagino... Vale... Ceo... Da igual... Da igual que tenga sorpresa... Ceo... Porque tú puedes con él... Tú puedes con él... Vamos con golpe a él... Y sorpresa... ¡Qué sorpresa! Me ha hecho sorpresa... Jejeje... Vale... Venga... Vamos a ver... No pasa nada... Ceo se recupera con restos... Ahí está... Completamente recuperado... Y... Venga... De un golpe nos lo cargamos... Golpe aéreo... Vamos... Y... Ahí está... Tiroga debilitado... De un golpe... Bien... Vale... Venga... Más gente... Más gente para acá... Mándame más gente... Vamos con todos... Vamos a ir recibiendo experiencia a todos... Nuclear... ¿Quieres cambiar? Eh... Sí... Vamos a cambiar... Eh... Vamos con Stear... Venga... Vamos con Stear... Venga... 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 Vale... Ahí está... Le vamos a hacer una hereda... Y acabamos de un solo golpe con él... ¡Vamos y... Ya está... Debilitado... Vale... Bien... Ya está debilitado... Vale... 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 Vamos... 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 Vale... Nivel 44... Y... Meditir... ¿Quieres cambiar? Sí... Vamos a cambiar... Sacamos a Fabri... Vamos con Fabri... Que tiene muy buen ataque especial ahora ya... Vale... Ahí está... Perfecto... Vale... Nivel 32... No creo que aguante un psíquico nuestro... La verdad... No creo que ahora mismo con el ataque que tiene Fabri... Puede aguantar un psíquico... Lo ha aguantado... Ojo... Ha aguantado el psíquico... Increíble... ¿Cómo ha aguantado ese psíquico? Vale... No pasa nada... No pasa nada... Podemos con él... Vamos a ver... Bien... Vamos a hacerle el psico rayo... Que debería ser suficiente... Y... Me he habilitado... Debilitado... Bien... A ver... Más gente aquí... Más gente... Ahí está... Recuperamos... Bien... Otro... No, no cambio... Vale... Lo que vamos a hacer es... Primero de todo... Sorpresa... ¡Has fallado! Fabri... ¡Ah! Maldita sea... Le quería hacer sorpresa... Digo... Porque si le hago sorpresa... Digo... Le quito un poco... Que es lo necesario... Vale... Se ha subido la defensa especial... De eso ya no me gusta... Que se haya subido la defensa especial... Quiere decir que nos va a costar... Más acabar con él... Vamos con el psíquico... Ahora le va a hacer menos daño... Debido a que se ha subido la defensa... Vale... Ahí está... Cuidado con ese... Almeo... Quieto... Ahí está... No hagas críticos... Mientras no hagas críticos... Perfecto... Bien... Venga... Vamos con el... El siguiente psíquico... Ya acabo con él... Y... Psíquico... Y debilitado... Y... Debilitado... Ahí está... Vale... Ya está... Nos lo hemos quitado encima... Nos lo hemos quitado encima... A ver... Más... Más... Y ya está... Vencido el Karateka... Te deseo suerte en tu camino... Bueno... Vamos a dejarlo por aquí... Vamos a dejarlo por aquí... Siguiente episodio... Continuamos hasta llegar a Madara... Vale... Y salimos del gimnasio... Vale... Nos quedamos en la puerta del gimnasio... Del templo... Y en el siguiente episodio... Nos vamos a hacer... Los súbditos que quedan... Y ese líder... Bueno chicos... Espero que os haya gustado el episodio... Ya sabéis... Déjenme like, comentarios... Lo que queráis... Suscribiros a mi canal... Si lo habéis hecho... Para no perderos nada... Y espero veros en el siguiente episodio... ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!